hola estamos aquí en Jisk dando un paseíto a ver que vemos ay esto lo ve Aura y flipa se lo voy a llevar a la me llevo dos para Aura y para Lara pero es que perros ahí solo hay uno solo hay uno claro y aquí tenemos dos unicornios no porque después se pelean no 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 estoy con la nariz que no puedo tengo una mala cara hay que atacarlos ya si alguno tenéis alergia si tenéis alergia si tenéis alergia a criatura lo estaréis pasando Carlos ha empezado así desde enero es que hemos venido aquí a dar un paseí a ver que veíamos la verdad es que aquí en Jisk hay cosas super guay si, este le ha gustado mucho a Carlos 14.99 por si lo queréis pasar hay cosas muy guay aquí nada más para el día que ha sido hoy se está muy a gusto dentro hace muchísimo frío ay este también me gusta y el de arriba está bonito está muy guay el de abajo también bonito este verde si mira está chulo que no creo sujeto un momento al revés que nosotros no veníamos a comprar nada nos vamos a llevar los dos unicornios porque lo he visto y me he enamorado pero hemos venido simplemente a ver que había de ofertillas y demás y la verdad es que hay cosas de decoración muy muy chulas ¿verdad que sí? voy a parar un poquito ¿a quién le gustaría? a Neko nuestro gato y sacaría todos los puntos de eso mira le puede salir de rascador esto al gato le puede venir genial qué gustoso está muy bien la funda de cojín un euro y medio uy he sacado lo que pasa es que es el color del unicornio casi sí sabes cuál es la parte mala que son de 40 por 40 ay chico pero el color es súper bonito mira es un rosa empolvado precioso si fuese de 40 y 5 ¿cómo me llevaba? por aquí se enfoco por si alguno os interesa así podéis verlos también me gusta la música sí es tranquila y hasta ahora viene súper bien para estar tranquilita bueno chicos pues ya hemos comprado en JISC al final se viene también la vela que huele como a jabón como a recién duchado huele muy bien muy bien y es que está haciendo una rasca brutal pero brutal y encima yo que no puedo respirar por la herida y que no tengo que respirar por la boca porque ya esto es frío además lo peor de todo no es que haga frío es que hace aire entonces es más frío es que a ver no sé si se aprecia bien esperad me voy a parar y os voy a dar un poquito de zoom pero si no veis esa parte es muy baja esa es la parte baja de la sierra pues claro ¿qué es lo que pasa? que hace que se note una auténtica rasca que no vea así que uy lo que le van a gustar los unicornios a nuestros niños mira si no les gustan pues mira uno por nuestra perrita y otro por el catete sí pero es que son muy bonitos por tres eurillos y que son muy dulces son muy bonitos son así de color lino van a jugar dos ratos y luego al final la van a dejar guardar pero bueno sí pero es que su madre tiene obsesión por los peluches siempre me han gustado mucho los peluches bueno así lo bueno cuando no tengamos almohada tenemos peluches para menos en la cabeza como usas de relleno nos metes los metes dentro sí ahora ya nos vamos a recoger las que las hemos dejado con los abuelos un minutillo y por cierto hay una tienda que os vamos a recomendar para ropa de hombres sobre todo y es esta Álvaro Moreno la de Álvaro Moreno tiene ropa muy muy chula a ver por lo menos estilo lo que nos gusta a nosotros mira y luego vamos esto luego va a gusto personal luego cada uno pero nosotros espera un momento que te vas a ver que le he puesto el gran angular porque no sé si estaba grabando pero nosotros es verdad que el tipo de ropa pero ahí va pero bueno a nosotros porque le incluyo porque ya es mi medio asesora ¿no? porque la otra parte soy yo entonces ahí vamos de hecho esta es la chaqueta que os enseñé en el hall que es de Aipi calentita además o sea súper caliente para estos días de frío hoy por ejemplo que hace mogollón de frío dice que la verdad que va súper a gusto con super calentito con ella y aconsejable totalmente es una marca que está muy chula y en cuestión de calidad precio súper bien hola familia muy buenos días mira dónde estamos estamos en Sierra Nevada que hemos venido a pasar la mañana acabamos de aparcar hemos tenido suerte porque hay mogollón mogollón de gente y hemos conseguido un sitio para aparcar que está súper bien está aquí esto petada de gente aquí está Carlos con Aura papá saluda a la familia aquí estamos aquí en una peadero saluda papi hola hemos conseguido aparcamiento ay el ahora se ha despertado aguila bueno familia vamos a coger y vamos a hacer un unboxing a nos acaba de llegar un esto no es colaboración cabe decirlo teníamos un cupón de cuento que hemos aprovechado y hemos comprado cosas random si bueno vamos a ver alguna cosa que yo medio necesitaba no 100% pero claro como dice ella había que gastar ese cupón porque se va a calcular además se calocaba en unos días yo mientras tanto a mí me pone la ansia viva una cosa que no me gusta darle estrés y lo mío por una caja no tengo la bolsa pero bueno ya cabe decir ha tardado súper poco en llegar ha tardado cuántos cinco o seis días como mucho cinco días yo tenía pensamiento que hoy que es festivo hoy es jueves no le van a repartir pero oye mira eso que se lleva uno no hemos llevado eso vamos a empezar cosas random que sacáis espérate 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 una bolsa jajaja me ha costado 10 euros una bolsa si esta este lo he comprado se supone pero ya lo probaré ya os diré se supone que este lo he comprado que viene con pantallita a continuación de este clip pondremos clic de las cosas a ver si funciona yo tiene pantallita para que te indique con la carga que está que le están metiendo a amor entonces supuestamente tiene pantallita con los vatios que está cargando que está el ahora aquí dando un buen abrazo ay mi chica preciosa ya os diremos si esto funciona o no funciona o esto es una leche que más cosas ronda el cargado a un cargado también me compré un cargado bueno pues esto sí lo puedo abrir son 65 vatios que 65 no 65 leches va a ser mira para eso tengo también el carne y se pasa a ver que más que mete esto vamos a ver si esto va a salir si es que es más grande descargado que el plástico no puede ser mira uy se ha movido el plano pero chicos ya está ahora mira pone 65 vatios 65 que si mira así con varios puertos lo compra por eso mismo porque te viene con tres puertos y además las puedes cargar varias cositas a la vez si no salimos ardiendo las cargas bueno esto con supervisión de mayores la casa no arde una caja y esto lo quería comprar lo quería comprar yo ya os enseñaré la foto se está moviendo todo el trípode es la niña que te apoya esto ya es que una cosa hemos encontrado el trípode sí pues eso es la foto era muy bonita del cacharrín es un quita pelusa yo lo he visto pero no sé bueno el morado no sabéis ni que era morado así que bonito si parece un alcachofa de la ducha sí pero está molón guay viene con batería vamos a ver vamos a buscar que todo esto es porque ahora tiene un pantalón es que está aquí el pantalón de ahora la prueba del algodón tú déjame que si yo quiero comprar pero déjame a mí que me hace ilusión resulta que le regalaron ahora este chándal del sprinter que tiene literalmente tres puestas pero mira como tiene mucho poliéster pues le han salido un mogollón de pelotilla y es que me da coraje ooooh funciona wow se toma hasta el pelo de me hizo no si funciona oye pues mira para acá mira aquí se ve la prueba sí 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 donde ha pasado no sé si se verá pero no me ha costado cinco euros cuatro y pico por ahí pero oye oye súper bien y yo te digo calidad no está mal podría ser peor pero me gusta pero bueno bueno lo que había gracioso esto si lo quise comprar yo un ah vale ya sé ya lo que viene suelto un multímetro no esto si era para el tema el trípode no que esto y es que vamos a ver si no tenemos el trípode o sea si no tenemos el móvil en la mano es que tenemos el trípode moviéndose por toda la casa pero bueno chicos esto que la verdad que ha sido una cosita que decía no me viene bien porque muchas veces me ha pasado el tema de la batería del coche por lo menos por medirla y las pilas que muchas veces dices pues yo no sé si tiene batería o sea si no sé si las pilas funcionan o no funcionan la gente normal que es lo que hace coge la pila lo pone en un cachivache y ve si funciona con este cacharro compruebas las pilas llámame te lo enseño en serio no en serio no no me llames no te lo enseño te lo enseño ahora oye pues está bien si no se ve de cara otra cosa que funcione oye pero si bien está muy bien muy bien puestecito venga a ese vendedor de alias press le da bueno probado oye mira esto lo que pasa es que pone la pila que no las tengo tengo que mirarla que son de las pilas de las triple a creo que tengo por ahí la pila no tengo no bueno pues nada pues nada ahora tengo bueno pero mira mira que cutre no oye está muy bien yo pensaba que iba con batería claro no con un en fin solar lo pones al sol y te lo cargas venga pasa con esto desde lluvia poco bueno pero que está bien la cosa que ha venido suerte espera que no esperad que no he enseñado esto los pavocitos que van a quedar para negativo o positivo pim pum 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 entre la batería y esto pim pam lo que pasa es que esto no te da tanto gran pila gran pila gran pila invención de mi marido unas gafas de sol ostras que cosa más mala lo voy a decir también me han costado 1,99 uy pues están muy bonitas si están muy bonitas a ver como te quedan pruébatelas estoy con unos peladas por cierto perdona la cara que tengo que aparte que es la que tengo que es la mía estamos todos resfriados pero es que estamos resfriados alergia mira mi chica muy bonita yo ni me la he visto puesta a ver ay pues te quedan bien son un poco rectas pero no te quedan mal oye pues mira que bonita te la voy a la probada te la voy a la probada a mi me ha gustado y por último oye tiene una cosa pero una cosa que me gusta mucho de esto es que pesan poquísimo sí oye pero que están muy chulas y lo último oye pues mola lo último pero menos importante a ver bueno esto lo compre yo porque me ha gustado mucho joder espera me ha gustado mucho ah pensé que se iba con las jafas de sol te iba a decir quita tela me ha gustado mucho es una lámpara de mesa bueno de escritorio ahí va me ha costado todo hay que decir que me ha costado 2 euros con 69 creo que sí no tenemos ninguna fe y ninguna esperanza pero oye ay mi amor pequeño joder que mal que mal quitado está esto los plásticos este plástico de verdad es el típico juguete chino malo sí pero bueno oye ya está que malo mira un poco que malo plástico bueno tendrá pila ah no hay que chutarla esto es como un y eso está el cable aquí tengo un cargapón lo pruebo no espérate no pero mira voy a hacer una cosa y tengo una para volver mira aquí tengo una powerband viene así con el usb por un lado este y por el otro lado el tipo c este es el tipo c verdad que no me la voy a dar de aquí de súper inteligente este tipo c mira una powerband de mesa se nota que tenemos un amigo que trabajó en el mesa vamos a probar con la powerband de manera de complot hay una cosa muy moderna de esto es un tipo c y es un micro usb que puede ser que chulo que bien no lo podemos probar puede ser que el cable no sea ni de este a mi si el cable es de la cosa me paro y que tengo yo o es que han venido los cables pues yo no no se ay 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 no ay niña que estamos en parados que eso es de quitapelusa vale vale es que han venido los dos cables blancos pero como estos chinos fallan más que la carpeta de radio al revés al revés este para ti y este para mi verás mamá tranquila verás tu donde va a acabar el trigo pim pam pam todo eléctrico todo eléctrico todo para que nos pegue chispa vale tiene una lucha chispa vamos a ver está aquí ohhh 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 oye muy guay ohhh 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 hay que decir pesa pesa super poco espérate voy a traerle la báscula a ver cuánto pesa ohhh que bien está ¿no? y una cosa muy chula de esto sobre todo para el portátil no una cosa muy chula que tiene esto exactamente que tú esto lo conectas al portátil o directamente tú ya no lo puedes volar no lo cargas y aunque se vaya la luz puedes seguir estudiando aunque se vaya la luz mamá se puede seguir estudiando aunque se vaya la luz esta genial y esto no cambia de luz esto no cambia de luz ah no tiene otro color no es blanco eso es lo frío bueno ya está esa es la parte negativa pero vamos a ver más que pesa pena papá pesa solo esto contando que está el cable puesto bueno nada tío 137 gramos me lo hace un móvil si esto lo muevo yo con las cejas mira por otra vez 136 ay me da el reflejo ahora 136 wow está genial oye bueno que está muy bien que aquí para el portátil para las cositas aquí para hacer bueno mira oye guay para lo que ha costado ¿cuánto pesa las gafas? para lo que ha costado está genial ya que has dicho que pesa un super poquito las gafas se tienen que estar ¿cuánto? 15 gramos 16 uy casi oye pero está muy bien pues ya está os voy a hacer una cosa la lamparita esta está aprobada las gafas también están aprobadas lo que no sabemos cómo funciona es bueno el quitapelusa también está aprobado nos falta probar el cable no puedes medir con la power bank el cable ese carga pero que pongo a ganar en el cargador del 65 vatios venga voy a a ver que os quito bueno vamos a probar los cachivates mira viene con su espérate vente para acá que tengo el fondo blanco con su vida de esta de con velcro muy bien muy bien muy bien vamos a probar dame el cargador este si el cargador de los 65 vatios a ver si funciona hemos puesto ahí una alargadera y ahora vamos a ver si funciona muy bien está duro eh a ver que hay que lo he puesto a la vez ah muy bien bueno no a la vez no sino a la vez este tendría que haber este bueno vamos a ver si funciona porque eso es otra chan 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 vamos a ver esto la polva el quitapelusas este por ejemplo ah bueno si que es tipo c vamos a ver fin no hace nada es un engaño espérate vamos a ver si el cargador algo no funciona o es el cargador o es el cable vale si era el cable o sea perdón es el cargador pero no 3 vatios solo 3 mira claro porque esto no tiene carga rápida ah vale 4 4 vatios ah vale vale funciona pero hay que probar el otro puerto otra vez claro a ver se ha apagado si se ha apagado ahora ah vale también había que apretarle más vale también carga o sea funciona tanto el cachivache como lo otro y esto como lo vas a probar esto se puede probar de alguna manera no porque le he to pila ya otro día os lo digo porque ahora no tengo pila entonces es verdad pero que bueno la verdad que por ahora muy bien el quitapelusas funciona te lo dije no había bueno ya está otro día el quitapelusas funciona el cable funciona el cargador funciona esto lo tenemos en espera son bonitas el arámbra funciona y las gafas son bonitas con lo cual le damos el aprobado al haul este de Aliexpress si muy random si ha gustado y queréis más cosas de estas chorras y demás nosotros nos gastamos el dinero para que vosotros no os lo gastéis o si además lo más bonito de todo esto es que nos cuesta el dinero bueno no sé tenemos cupón descuento exactamente tenemos cupón descuento con lo cual nos ha salido más o menos bien se está moviendo la puerta se ve que ha pasado el gato o lo que sea el fantasma uuuu así es que listo ya está todo está aprobado en principio todo funciona todo está aprobado ala adiós todo está